Esto es comida para cristianos, esto es comida para animales, hombre. Esto es comida para niños chiquitos que tenemos aquí. Momento de tensión como este se repiten en algunos albergues de Valdivia, Antioquia, en donde 12 mil personas están a punto de cumplir un mes evacuados debido al riesgo en Hidroituango. A nosotros nos sacaron sacados de nuestras casas, aquí no hay ninguno por gusto, pero el ambiente es súper pesado porque cada quien estamos a estar en nuestras casas, así sea durmiendo en el piso, pero en nuestra casa. Con el pasar de los días la zozobra aumenta, pues aún no saben qué pasará con ellos y deben permanecer en los refugios. Ha estado muy enferma y ha tenido mucho olor en el cuerpo y mucha fiebre y mucha gripa. Arroz, carne y una papa. Pese a las quejas de los afectados, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo asegura que se están cumpliendo los estándares adecuados en la alimentación y que al parecer estas inconformidades obedecerían a algunas personas que desestabilizan el ambiente. Los están incitando a no comer, a cometer un acto inhumano, es de botar la comida. Comida que está garantizada, que está revisada y lo peor es que esos adultos, si le quitan el derecho de comer a sus niños, se están cometiendo algo no válido dentro de los temas humanitarios. Por su parte, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, al término de un recorrido, advirtió que es necesaria la reubicación definitiva de Puerto Valdivia y dijo que pidió apoyo al gobierno nacional. Unas viviendas que están muy cerca al Cauca, están dentro del perímetro de alto riesgo y yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad para ver si entre todas las instituciones, EPM, Departamento de Antioquia, Municipio y Gobierno Nacional, hacemos un barrio, un barrio en otro lugar. Los subsidios de arrendamiento temporal son otra de las alternativas contempladas con las autoridades para descongestionar los albergues y mejorar la calidad de vida. Para ello es necesario que los afectados busquen la propiedad por un valor de hasta un millón doscientos mil pesos de alquiler mensual. ¡Gracias! ¡Gracias!